Oye, Navi, solo quería aclarar de la cuestión de Anthony y esto. O sea, yo sé que pasó ayer y... Las cosas cambiaron, ¿ah? O sea, teníamos un plan y... ¿Cómo cambian las cosas? Pues hasta el final y... A ganar. Maricelo. Y capaz sí sentiste otras emociones porque te entiendo y soy mujer. Pero por mi parte y por la parte de él, o sea... No me dolió, yo le dije, yo no estoy molesta. Yo solo le dije, yo no estoy molesta porque yo estoy dolida y decepcionada. Pero a fin de cuentas te dejaste llevar por el corazón y me alegro que así sea. Porque yo sigo con la misma mentalidad de por el dinero. Y me alegra que hayas cogido tu corazón. Porque me hubiese molestado si hubiese cogido a Jenny, me hubiese molestado si hubiese cogido a Dina. Porque él tenía su palabra con Ana y para conmigo. Lo que me dolió es el hecho de que él tuvo la oportunidad de escogerme. Porque él te iba a coger José Luis. José Luis se lo dijo. Pero yo no estoy casi segura de que... Sí, José Luis se lo dijo. José Luis le dijo su palabra. Le dijo, coge a quien tú quieras, yo cojo a Ana o a Maricelo. También soy mujer, ¿sabes? Pero... O sea, ya Dios lo quiso así. No, bebé, ya yo pasé página. Ya yo pasé página. Y yo le dije, yo no estoy molesta contigo. Yo le puedo ofrecer mi amistad. O sea, acá nos vemos, nos saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué buenos días. Y por eso sí, yo aprecio un montón cómo estás. Claro, yo, bebé. Sí. Yo empecé a darme cuenta que esto es un juego a fin de cuentas. Yo prefiero llamarme lo bonito que estar pasando malos ratos, mostrándole... Poniendo nervios a cosas que no la tienen. Quería decirte que te quería dar las gracias por... Porque después de todo lo que ha pasado, no solo que te escogiera. Es la persona que tengo deudas pendientes y pienso que puedo ganar. Dina. Sino de todo lo que ha pasado atrás, el que quería echar a José Luis o el problema que tuvimos y tal. Aún así, escogiéndote como pareja, pues tienes una buena actitud conmigo. Te estás preocupando por mis ojos. Es que sabes qué me pasa, Rubén, que yo no creo que tú eres mala persona. Yo creo que tú eres un lindo ser humano. Pero que... Sí, en el fondo yo creo que tú eres un buen ser humano. Bueno, yo vine aquí a ganar. Sí, 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 exacto. A mí nadie me cae mal aquí, o sea, sinceramente yo lo hice... Yo quiero ganar. Te escogí a ti no por molestar, sino porque me aseguraba de que no me iban a echar y aparte porque eres buena la competencia. Está bien, esas razones son muy válidas, Rubén. Nada más, o sea... Y por eso te quiero dar las gracias porque tú podías haber tomado una actitud como la de José Luis o una actitud pasota o... No, porque yo también quiero ganar. Rubén, yo siento que Rubén es muy débil mentalmente y se deja afectar por cualquier cosa que le digan. Quiero que me mires. Cuando yo te lanzo a los hula hulas, mírame a los ojos, ¿ok? En cualquier competencia, mírame. En cualquier competencia que nos toque juntos necesitamos mirarnos, ¿ok? ¿Qué pasa? Juegan con... Yo sí creo que es insegura, entonces juegan con eso y él ya no se siente capaz de poder realizar, no importa si es el juego de la tirolesa o el juego de los globos, ya no se siente capaz porque le meten eso en la cabeza todo el tiempo. Entonces, ya, como que si se va a parar en una competencia al lado mío, él ya va a tener, como tiene taladrado el cerebro de todo eso que le dicen, el man ya no se siente capaz. Bueno, yo lo voy a dar todo porque quiero llegar a la final y luego ya depende del público y bueno, veremos a ver lo que fuimos aquí en el público, pero por lo menos divertirse, se han divertido conmigo. Está bien. Bueno, la verdad que yo ahora mismo estoy jugando solo porque no tengo un equipo que me respalde para ganar, para estar en la final. Pero bueno, yo creo que al final, como dije, la gente yo creo que no me odia, al contrario, está contenta por lo que hice porque nivelé el poder del oasis. Bienvenidos solteras y solteros. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos siguen desde la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y los invitamos a que continúen espiando a los solteros, se enteren de todo lo que está pasando y tramando para llegar a la gran final a través de la Oasis Camp de Telemundo.com. ¡Bravo! Ayer eligieron a sus parejas definitivas para lo que resta de la competencia. Les recuerdo que el público decidirá con su voto cuál pareja se lleva los 200 mil dólares. ¡Vamos! ¡Voten, voten, voten! ¡Voten, voten, voten! Demasiado, sé mucho, sé mucho. El público no votará por una persona, sino por una pareja. Así que cada decisión que tomen podría acercarlos o alejarlos de ese gran premio inmediatamente. Con la final en la puerta, quiero recordarles que cada victoria, por pequeña que sea, cuenta. Cada éxito es directamente proporcional al esfuerzo que están poniendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Más difícil, más dura es esta lucha, más glorioso va a ser ese triunfo. ¡Vamos! Ayer fue un día lleno de emociones intensas. Se formaron nuevas e inesperadas parejas que definitivamente cambiaron la vida dentro del Oasis. Sí. Sí, mucho. Novir Aida, sabemos que entre tú y Anthony casi forman una relación más allá de la amistad, pero ayer Anthony eligió a otra soltera. ¿Cuál es tu opinión después de lo ocurrido? ¿Qué piensas? Yo no me molesté, como le dije a él, porque cogiera a Maricielo, para nada. Yo lo que me molesté fue el hecho de que mi compañero le pidió que me escogiera a mí porque tus palabras fueron que la pareja que ibas a coger ahora la que iba a terminar contigo, que iba a ser una pareja real, donde el público iba a votar por la pareja. Entonces, yo no me molesté con él por la decisión. Lo que sí me dolió fue que él tuvo la opción en sus manos y no lo hizo de terminar con la persona que él deseaba, porque él me pidió una oportunidad, de terminar, verdad, la competencia con esa persona. Pero le respeto la decisión, le deseo el mayor éxito a él y a su compañera Maricielo, al igual que a todos mis compañeros. Yo estoy satisfecha porque mi compañero Ságin me cogió porque así lo habíamos planeado hasta la final. Y de verdad que el mayor éxito a Anthony, a Maricielo, a Dina, a Rubén, a José Luis, a Oana, a Lewis, a Jennifer y yo con todo hasta la final con mis ágil. ¡Bien! ¡Bien ya! ¡Bien ya! ¡Respira, respira! ¡No respira! No, me siento en paz. De verdad que me siento muy en paz. Bueno, parejas, hoy tenemos un reto que ya conocen, donde van a tener que usar su destreza, rapidez y tener la cabeza fría o muy dura para enfrentarse en este reto que le hemos llamado... ¡Tú me enloqueces! ¡Oh! ¡Oh! Les explico. En esta ocasión, la primera ronda la jugarán las cinco parejas a la vez. En un extremo, habrá una caja con diez globos llenos de harina. Primero, las solteras deben recoger un globo y ponerlo sobre la colchoneta y los solteros tendrán que reventarlo con la cabeza. Inmediatamente, el soltero tendrá que ir a buscar otro globo para que en esta ocasión, la soltera sea quien lo reviente también con su cabeza. La pareja alternará a turno entre chico y chica cinco globos para cada uno. Les advierto que no pueden utilizar ninguna otra parte del cuerpo, solamente la cabeza. Al igual que ayer, durante la primera ronda, las cinco parejas van a competir al mismo tiempo. Las cuatro primeras parejas que logren reventar los diez globos pasan a la siguiente ronda. Vamos, vamos. A partir de la segunda ronda, competirán en turnos de dos parejas hasta que la pareja que quede invicta se convierta en la pareja ganadora. ¡Bravo! ¡Que ganamos! Y bueno, para que de una vez pierdan la cabeza con el premio que le tenemos, les voy a hablar del valioso tesoro que se lleva la pareja ganadora. Es money. ¡Ay, Dios mío! Jenny, contrólate. No, ya, ya, ya. La pareja que logre salir adelante tendrá frente a sí un baúl con cerca de 60 mil coronas danesas, o lo que es lo mismo, a casi un millón 135 mil yenes japoneses. ¡Oh, no! Explícame. O lo que sería también equivalente a 10 mil dólares. ¡Oh, ya, ya, ya! Perfecto. ¡Vamos! Escucharon bien. 10 mil dólares americanos. ¡Bravo! ¡Vamos! Solteros a perder la cabeza y a ganar ese dinero. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, chicos! ¡Atentos, chicos! Y arrancan todos los chicos a la misma vez. ¡Bien, corre! Todos tienen un globo reventado. Ahora de regreso una pequeña ventaja José Luis. ¡Vas, Donny, vas! ¡Va! No, Mirayda y Sagi también con un poquito de ventaja. Muy seguidos de Maricero. ¡Corre, corre, corre! Continúan. Jennifer y Lewis están un poco atrasados. El resto bastante parejo. Está muy reñida, muy reñida la competencia. Corre, 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 Sagi, corre. Jennifer y Lewis intentan recuperarse un poco. ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre, Sagi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Sagi! Está muy reñida la competencia. ¡Va! ¡Va! ¡No mal! ¡No mal! ¡Y yo y uno más tú! ¡Corre! No, Mirayda y Sagi ya van por su último globo y... ¡Dale, dale! ¡Lo revientan! Oana, segundo lugar. ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Revienta! ¡Ruber y Ina! Jennifer y Lewis son los últimos a reventar el décimo globo, por lo tanto, no pasan a la siguiente ronda. Maricelo, Anthony, Oana y José Luis, Novirayda y Sagi, Tina y Rubén. Gracias. Están a pasos de ser los ganadores del premio de hoy, que son 10 mil dólares. ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! En esta semifinal, las reglas cambian un poco. En vez de reventar 10 globos, tendrán que reventar 15. Cada pareja. ¡Bien! ¡Dale suerte, chicos! ¡Son 10 mil! Comenzamos con Maricelo y Anthony. ¡Vamos! Oana y José Luis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atentos! ¡Córrele, córrele, córrele! Y arranca, arranca muy pareja la chica. Y ahí va, uno para cada uno. ¡Corre, corre, Anthony! Van 2 a 2. ¡Corre, chiquita! ¡Ahí viene Oana! ¡Corre! ¡Tres, tres! ¡Dale, Oana! Tienes una pequeña ventaja con servicio a Oana. Se le va el globo a Anthony y Maricelo. Aprovecha, Oana. ¡Corre! Van 5 a 5. ¡Bien! ¡Tienes uno adelante! ¡Corre, Oana! ¡Corre, corre! ¡Seis a seis! ¡Corre, regrájate! ¡Rápido! ¡Dale, corre ahí! ¡Corre ahí! ¡Corre! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Están empates! ¡Ahora sí que están bien parejos ambos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se vienen ambos! ¡Perfecto! ¡Dale, Oana! ¡Más chicas revientan a la misma vez! ¡Va ese empate, eh! ¡Dale, corre! ¡Va por el noveno! ¡Tienen muy buen ritmo ambas parejas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí van de regreso! ¡Corre, corre, corre! ¡Respira! ¡Dale! ¡Rompe eso! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Se le fue el globo! ¡Dale, dale! ¡Ahora sí que se le fue el globo amarillo! ¡Dale! ¡Dale, José! ¡Corre, José! José Luis y Oana avanzan a la final. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora es el turno de Noviray Dazarik contra Dina y Rubén. El ganador de esta ronda se enfrentará a Oana y José Luis en la final. Les recuerdo, chicos, que ahora son 15 globos en vez de 10 en esta ronda. ¿Listos? Y arrancan. ¡Bien! Va parejito, arrancaron muy parejo. Y corren parejo también. Ahí ambas chicas reventaron también. Ahí regresan. Tres. ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Dina! Noviray ya tiene un poquito de ventaja. Ahí van los chicos. ¡Dale! ¡Vamos, Dina! ¡Ahí va! ¡Vamos, Dina! Va 6 a 6. 7 parejos, 7 parejos. ¡Ey, de este lado, Rubén! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, están parejas! ¡Adelanto un poquito, Dina! ¡Muy bien a los chicos! ¡9 cada cual! ¡10! ¡10! ¡Ahí están! ¡Sají, toma, toma, toma impulso! ¡Rubén, toma impulso! ¡Se resbala, Sají! ¡Dándole un poquito más de ventaja! ¡Ambos tienen 12! ¡No puede, Toby, vamos, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Sají, corre, corre! ¡Corre! ¡Ambícase con mucho ritmo ahora! ¡Con mucho ritmo! ¡Vale, vale! ¡Y avanzan a la final! ¡Rubén y Dina! ¡Son muy cerrada la competencia! ¡Y así llegamos a esta gran final por 10 mil dólares! ¡Es turno de enfrentarse! ¡Johana y José Luis, Dina y Rubén! Chicos, en esta ronda tendrán que reventar no 15, sino 20 globos. ¡Atentos! ¡Johana! Y arranca. ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, José Luis! ¡Parejito, parejito! ¡Los chicos, nos toca a la chica ahora! ¡Salanta un poco, Oana! Aquí cada segundo cuenta. ¡Vale! ¡Vale, José Luis! ¡Bien! Ahí van con tres y tres. ¡Con todo, con todo! Con una ventaja de José Luis y Oana. Revienten el cuarto. También Dina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Cinco. Y el quinto para Rubén. ¡Vale, José! ¡Vamos, Oana, vamos! ¡Mira mientras corre! El sexto para Dina. ¡Vale! Séptimo para José Luis. ¡Vale, vale, vale! Séptimo para Rubén. ¡Ocho, Oana! ¡Corre, corre, corre! ¡Con todo, con todo! ¡Ocho, Dina! ¡Vale! Ahí va José Luis, el noveno. ¡Con todo, con todo, con todo! Tiene ventaja José Luis y Oana. Es casi una carrerita. ¡Corran! ¡Chiquitica! ¡Parejo a diez! ¡Vale! ¡11, Oana y José Luis. ¡11, Rubén! ¡12, Oana y José Luis. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No pierdas tiempo! ¡Rápido, rápido, rápido! José Luis. Vamos, José Luis. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Ya, Rubén. Corre, corre. Casi, casi. Métele, métele. Vamos, Dina, corre. Vamos, 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 vamos. Los dos empatan. Vamos, José Luis. 15, José Luis. Están empatados. Vamos. 15, Rubén. Joana, más rápido. Están empatados. 16. Corre, Rubén. Corre, corre. Corre. 16, 17. Vamos, José Luis, métele. Ahora tiene ventaja de uno. Joana y José Luis. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 18. Vamos, rápido, Joana. Rápido, rápido, rápido. 19. Vamos rápido, José Luis. Uno más para Joana. Joana revienta este, que serán los ganadores. Y... Ya. Joana y José Luis son los ganadores de los 10 mil dólares. Sí. Muchísimas felicidades. José Luis y Joana son los ganadores de los 10 mil dólares. ¡Bienso! Gracias. La última vez, Joana, que estuviste en una final, no ganaron y te sentimos bastante triste. Sí, Carlos. La verdad que la otra vez tenía tanta impotencia que no actué de la mejor manera. Me necesitaba llorar y quiero pedirles disculpas porque no los felicité como se lo merecían. Y, bueno, ahora aquí es el momento de ganado. Gracias a Dios, gracias a José. Es por primera vez que compito con él, pero estoy muy orgullosa. Yo siempre digo que Dios mueve las piezas como tienen que ser. Así que él es mi última pareja y voy a darlo 100% por él y por mí. ¡Bien! Y ya no te tengo que invitar, querida. Yo ya no te invito. Te invito con los míos ahora, tranquila. ¡Ay, me encantas! Y José Luis, ¿cómo te sentiste compitiendo contra Dina, que es tu pareja, y contra Rubén, que fue el que movió o rompió esa pareja de juego? Bueno, fue una sensación un poquito amarga. No te voy a mentir. Pero pues ella sabe que ella merece ese premio tanto como yo, entonces la mitad es de ella. Porque así es lo justo. Bueno, muy bien y muchísimas felicidades. Chicos, de verdad, muchas, muchas felicidades. Lo han entregado todo en esta competencia. Y por eso les tengo una sorpresa en el OAS. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Uh, pero bien! ¡Vale, por favor! Esta noche van a recibir la visita de una persona muy importante. ¿Qué? Está ansiosa por conocerlos. Pero no les puedo decir porque si no rompo las otras. Nos vamos a vengar. Sí les digo que está muy ansiosa de compartir con todos ustedes. Es mujer, es mujer. ¿De dónde? A televisión. Nos vemos en el OAS. Muy buenas noches, solteros y solteras. La verdad, tengo que decir, qué guapos se ven todos. Gracias. Muy, muy bien. Hoy, en la tarde, les comenté que tendríamos la visita de una persona que ha puesto muy en alto el nombre de todos los latinos alrededor del mundo. Al igual que ustedes, sabe muy bien lo que es el encierro y ser observada por decenas de cámaras las 24 horas del día. Y también las alianzas y estrategias. Créanme que tienen mucho que aprenderle. Sí. Ella es una empresaria, presentadora, actriz, productora, ex Miss Universo. Y la gran ganadora del reality de Telemundo que resultó ser un rotundo éxito. La Casa de los Famosos. ¡Bravo! Este aplauso fuerte es para Alicia Machado. ¡Bravo! Yo escuché su nombre, Alicia Machado, y claramente es una Miss Venezuela que ha participado en Miss Universo y que lo ha ganado. Y dije, guau, yo quiero saber cómo es ella. ¡Ah, qué linda! ¡Qué guapura! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? Yo les dije, pónganse guapos. ¡Ya! ¡Qué guapa! Bueno, para empezar, el lugar es increíble. Este, yo no sé cómo en este lugar tan increíble estos muchachos no aflojan. Están muy tensos. El lugar es precioso, paradisíaco y muy bonito. Y se siente buena vibra. Te voy a dejar con ellos para que disfruten, háganle todas las preguntas que quieran. Estamos ya en la recta final. ¡De Dios mío! Aquí en Por Amor o Por Dinero. Así que un fuerte aplauso para Alicia Machado. Muchas gracias. Aquí me quedo con ellos. Para que hablen mal de mí. A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar mal de quién. Queríamos hablar mal de. Hay que hablar mal de alguien. No, mentira, no, no, mentira. ¿Y cómo se siente? ¿Quién creen ustedes que va a ganar? Todos queremos el premio. Tú, Rubén, cuéntamelo todo, Rubén. ¿Por qué será Rubén? Me llamó mucho la atención Rubén. Porque Rubén está como muy metido en la estrategia. Y eso se me hace peligroso como concursante. Porque quiere decir que él sí está jugando. Él está jugando el juego mientras los demás están preocupados. Al final del camino, qué pena. Pero vale. Eso no importa. Porque esto es un juego y todos quieren ganar. Así que cuidado con Rubén. El chaval está jugando su juego. Y quiere ganar. Yo me la paso tumbado en la maca todo el día. ¿Y tú te la pasas tumbada en la maca? ¿Y por qué? Bueno, soy la persona, yo creo, con más diferencia de cultura entre todos y soy una persona que dice lo que piensa sin pensar primero lo que va a decir. Mi primera impresión con Alicia fue que, primero que era una mujer muy hermosa, pero sobre todo que transmitía una nobleza al hablar, un corazón muy noble. Yo sé que tengo que, lo que dices, de agradar al público, que tal, pero al fin y al cabo tienes que ser tú mismo. Como en la vida real no vas a caer bien a todo el mundo. Exacto. Entonces lo importante yo pienso que es ser uno mismo, ¿no? ¡El Lewin! El Lewin es toda una sensación. Sí, todo un sex symbol. Sí, señora. Sí, tú eres todo un sex symbol, ¿no sabías tú eso? Ni idea. Claro, tigre, claro. Lewin me parece guapísimo. ¿Quién con quién aquí? ¿Cómo es la cosa? Yo y Jenny somos los únicos solteros. Yo ya le he estado rogando que... ¡Ay, sí! ¿Y tú? ¿Por qué tan bella? Yo no sé. Aquí Rubén me dijo que yo intimido. No entiendo. Aún sigo buscando la razón y él aún no me la da. Bueno, pero es que ella es un mujerón guapísimo. Bueno. ¿Verdad? Al que le moleste tu brillo que se ponga lente. Ay, gracias por decirlo por mí. Ah, Jennifer me parece fabulosa. Me parece así una bomba sexy. Jennifer. ¿Y no te gusta nadie? Honestamente, como ya tengo un mes aquí, o más un mes encerrada, viendo los mismos rostros, a mí ya me han gustado todos, como por días. Muy bien, muy bien. No sé si es la costumbre y ya luego como que los voy mirando diferente. Es el encierre. Luego el aguantarte las ganas. Exacto. ¿Sí se aguantan las ganas o qué? No, falta de amor a mí, yo no tengo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué esperan ustedes que suceda cuando salgan a la vida normal otra vez? Yo empiezo si quieres. Nosotros tenemos planeado quedarnos dos o tres días más sin teléfonos. Ok, ok. Sin salir del cuarto. No, mira, ¿qué es lo que? Ok, claro, me imagino, o sea, que no se ha podido consumar el amor. Perfecto. Mira, la atracción está. Aparentemente hay un par de parejas que se ven bien conectados. Ellos dos me parece que están bastante, como que sí parece que tuvieran como cinco años de novios. ¿Sienten que en este programa han hecho amistades? En mi caso, ok, no tengo un amor de pareja. Te amamos, Jenny, te amamos. No tengo que me abrace, que me apapache. Aquí estoy. Pero, ajá, sí, sí, sí. Ahora, después de los diez. Pues bien. Ajá. Pero tengo a Lewis. Lewis. Que se han hecho una gran amistad. Sí, sí. Él ha sido mi soporte, el que de verdad me ha apoyado. Son paisanos. Sobre todo, nos conocemos mutuamente. De la forma en la que él ha estado para mí, incluso en momentos cuando él no debía de estar, estuvo. Así que mi corazón todo, luego de aquí, está con Lewis. Lo quiero demasiado, lo quiero mucho. ¿Qué opinas de la gente que se arriesga? ¿Qué opino? Sí. Bueno, depende. Tengo muchas opiniones. Ok. Y todas pueden ser válidas. Porque también en el mundo de la convivencia, a veces uno nada entre salmones y a fuerza quiere ser sardina. Y bueno, muchas veces tú te arriesgas sabiendo que eso te puede costar a ti la cabeza. Es algo muy valiente de tu parte. Pero al final del camino esto es una competencia. Exacto. Y ninguno de tus compañeros lo va a valorar. Y si te sacan mañana o pasado por tus propias... Malas decisiones. Por tus propias malas decisiones, pues al final del camino le dejas el camino fácil a los demás. Exacto. Porque esto es una competencia. La vi muy simpática, muy directa. Palabras que te hacían reflexionar. Y me sentí muy identificado con ella, sobre todo porque mencionó que ella fue en contra de todo el mundo, pero siempre fue ella misma, sin importarle nada ni nadie. Y me sentí muy identificado con ella, la verdad. Y yo soy competidor y compito de manera profesional y he peleado en muchas partes y en muchos países, ¿no? Para mí hacerlo de manera frontal, ser honestos, ser sinceros, es la competencia leal. El decir mentiras, el ser desleal, el hablar a las espaldas, eso para mí no va en cualquier competencia. ¿Qué signo eres? Soy Aries. Me gustan los signos. Ahorita hiciste ese comentario y quería saber tu opinión al respecto. Mira, toda la guerra y el amor, todo se vale. Yo estoy jugando un juego de estrategia, pero jamás le falté el respeto a nadie. Nunca me interpuse en la relación de nadie. Simplemente fue una estrategia para yo permanecer en el oasis y lo están tomando personal cuando la única persona que está sin pareja ahora mismo soy yo. Pero hay una cosa que se llama ética. Claro. Y yo creo que definitivamente este tipo de programa se gana con muchos valores. Las familias quieren ver personas con valores. Porque en la vida se puede ganar y se puede luchar y se puede triunfar sin necesidad de... De hacerle daño a los demás. Y ellos tendrán que jugar sus cartas a como les convenga. Te tengo dos preguntas. La primera. Llegaste con alguna expectativa al programa. Y segundo, ¿crees que en un reality show si puede salir una pareja sincera, crees que realmente puedas tener una relación con alguien que salió de un reality junto contigo? Mira. Contéstala. ¿Quieres escuchar? Lo de las expectativas la verdad no. Yo estaba como muy, pues sí, un poquito preocupada por el formato en sí, pero también ya tengo experiencia en este negocio. Llevo muchos años y también lo vi un poco como una telenovela. Dije, bueno, me voy a concentrar en esto. Nunca entré con la expectativa de ganar, pero sí entré con la expectativa de ser yo y de ser... y de divertirme. Y con respecto a las parejas, yo creo que sí. Bueno, yo es primera vez, tampoco tengo mucha experiencia, me está sucediendo en este momento. Pero pensaste que sí, que ibas a encontrar a esa persona ahí. No, no, sí, a mí me pasó muy chistoso. Yo entré como muy... con el departamento sentimental cerrado. Te entiendo. Incluso me llevé un montón de ropa así como de doñita, no me llevé nada sexy. Perdí un montón de peso, sí, como yo dije, no, pues yo no voy a ir ahí a ligar. Pero bueno, yo creo que el amor es... Surge. ¿Qué creen? Vamos a ir a cenar, porque a mí me dijeron que yo me podía quedar con ustedes. ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo quedar a cenar? Pero tienes que bailar. Ajá. ¿Cómo tienes, José? Manejate bien. Exacto. Compórtate. Yo estoy comportándose. Tienen que ganarse el puesto como todo. Cuando cenemos, yo les voy a dar un tip de eso que él acaba de decir ahorita. Sí, por favor, dínoslo a cada uno. Porque si ustedes se pasan en el switch, la cosa va a estar difícil. Honestamente, se me hacen gente muy linda, chicos muy agradables, las chicas, todos muy dulces, todos. Pero sí siento que están un poco cohibidos, los siento muy prevenidos. En un lugar tan bello como este, deberían de aflojarse un poquito más. Y creo que a eso vengo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!